Entonces, listo, Cristóbal nos está comentando que el sitio web es estático, el que, el que, pues esta oportunidad que nos ganamos, porque en realidad yo no esperaba que, que, que resultáramos favorecidos, pero pues estamos muy felices, entonces, bueno, entonces sigamos adelante. Gracias. Yo quisiera invitar a que tengamos un, un espacio un poco para empatizar, para, para empezar a tener claro qué motiva a la comunidad y que podamos transmitirle eso a Cristóbal y a Bárbara para que ellos tengan idea de, de quiénes somos y, y por qué uno, por ejemplo, participamos en el tema de Coder House, o sea, empezar un poco a tener el contexto de ese pasado que hemos tenido nosotros como comunidad que Bárbara y Cristóbal no conocen, ellos ya nos contaron de, de sus, de sus artes, porque creo Cristóbal que programa, como desarrollador que fui antes de, de, de lo que me dedico ahora, eso es, eso es un arte, eso es un arte, eso es artesanía, es, tiene mucho en común, hay que tener mucho sentido de pensamiento en el otro para poder programar y, y hacemos arte, hacemos artesanías y también hilamos, también tejemos, y creo que ahí tenemos una sinergia. Entonces, un poco me gustaría que cada una de las personas de la comunidad cuenten y, y me gustaría, Liz, que tú, que tú empieces con, o sea, cómo fue esto de Coder House y, y pues esta gran sorpresa de, de poder tener este espacio, porque para nosotros es importante que ustedes vean y conozcan la visión de lo que es un artesano y ver cómo eso lo podemos plasmar y transmitir en, en este espacio que, pues entiendo sería un, un sitio estático, pero que ojalá, eh, nos quede de alguna forma un activo para que nosotros podamos estar modificando ya como, 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 como parte de, 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 de un, de otro espacio más que nos permita comunicar, eh, lo que es el, el, la comunidad. Bueno, sí, pues si quieren, entonces yo empiezo. Eh, yo voy a compartir pantalla porque, eh, Coder House, yo lo, yo vi, eh, era, eh, como una especie de convocatoria. Eh, en, en, en LinkedIn para la creación de una página web para, eh, empresas o para comunidades y, eh, les estoy mostrando en mi pantalla, no sé si se ve, sí, listo, este ejercicio que hicimos recién, empezamos la comunidad, empezamos en mayo del 2020, eh, muy, muy recién comenzada la, la, la pandemia, porque, eh, nosotros tenemos un, un proyecto que se llama Bowie, y lo que hacemos es, eh, viajar a las comunidades y, eh, a través de, el marco ágil o Agile, no sé si lo conocen, ¿sí? Ah, perfecto. Eh, nosotros lo que hacemos es, trabajar con, eh, trabajar con las comunidades para, para, para crear nuevos productos, para llevar a, a Francia y, en ese entonces a España y, eh, y pues no pude seguir viajando, entonces dijimos, ¿qué hacemos? y, y, y fuimos con unos, eh, maestros artesanos, con tres maestros artesanos a un evento que se llamó Agile Help, eh, donde tuvimos la oportunidad de participar en un open space y las personas que estaban allí quedaron fascinados con los maestros artesanos que fueron y, eh, y dijeron creemos la comunidad Agile Artesano y aquí estamos, para, para hacerlo así muy cortico. Eh, está, se subió Giovanni, se subió el maestro también Juan César. Bueno, entonces, este es uno de los primeros ejercicios que hicimos, me parece interesante mostrarles un poco los, los valores con los que, con los que la comunidad, y esto es armado entre todos, eh, los maestros y maestras artesanos y los ingenieros y las personas que están en la comunidad y aquí voy a destacar algunos valores que, eh, como tú lo mencionabas, Cristóbal, al principio está el amor, eh, como fundamental, eh, quiero destacar también el tema de la gratitud y el tema del respeto. Destaco esos tres valores porque más adelante, un año después, hicimos un libro, y para hacer el libro hicimos unos talleres donde vimos cómo la tendencia mundial está de pronto relacionada un poco con el, con terminar esa línea de consumismo que tenemos ahorita, y abrir una nueva frontera con, eh, con una nueva forma de ver la vida, y, eh, para eso la artesanía es fundamental porque nos está invitando a estar en tiempo presente, y bueno, una, una serie de cosas que, que no voy a entrar a detallar, y, eh, de, de esos ejercicios salieron, eh, eh, varios valores que se repitieron, esos tres se repiten, entonces, por eso los quería destacar, eh, pues se dio la palabra, eh, quien quiere hablar, Amparito, adelante, vamos a tirarnos así la pelota si no se nos hace muy largo, gracias. Ok, pues nada, ha sido un, un grupo bonito, donde hemos, eh, a través, pues, del tiempo, hemos ido aprendiendo cosas, nos tocó que empezar de cero, sobre todo, con lo de la red, no lo manejábamos, no lo conocíamos, eh, hicimos, eh, varios en vivos, eh, tuvimos la oportunidad, pues, de mostrar a muchas personas quiénes somos, qué hacemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, contar de nuestro oficio, eh, contar de, pues, detrás de cada producto nuestro, de cada tejido, de cada artesanía, eh, hay una historia, hay una vida, hay, hay seres humanos, ¿no? Entonces, eh, compartirles, pues, que ha sido algo bonito, y, y que en resumen, pues, que hemos, eh, crecido y que hemos aprendido mucho. ¿A quién le dices la palabra, Amparito? Bueno, ahí está el maestro Giovanni, bienvenido, maestro Giovanni. Giovanni, nos estamos presentando, eh, eh, y, eh, estamos hablando acerca de la comunidad para empezar a entrar así como en, en calor, de qué es lo que estamos buscando a través de la comunidad. Eh, buenas noches a todos, eh, pues, yo en primer lugar le agradezco a Liz por la, eh, por haber creado este grupo y en el cual hemos participado en diferentes eventos virtuales y, pues, hemos conocido sobre diferentes técnicas. Entonces, pues, pues, hemos podido compartir y, y ha sido valioso ya que hemos aprendido de diferentes aspectos que nos han sido útiles para nuestro quehacer como artesanos. Gracias, Giovanni. ¿Quién le cedes la palabra? Giovanni, ¿quién le cedes la palabra? ¿O quién la toma? Que no sé quiénes estamos conectados, a ver, eh. Está Edgar, María del Carmen, Norita, Juan Vallejos, Juan César. Mmm, eh, a la maestra Nora. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Norita, adelante. Vale. Eh, tan lindo, gracias por la maestra. Bueno, eh, yo ingresé el año pasado cuando estaban ya el grupo formado y estábamos en ese momento haciendo como unos ejercicios de diseño, donde cada uno mostraba sus propuestas de, de diseño que iba desarrollando y de pronto, como estamos en diferentes regiones y en diferentes países también, algunos en diferentes regiones de Colombia, otros en diferentes países, lo que hacíamos era, para colaborarnos, dar aportes entre todos, apoyarnos en el desarrollo de alguna propuesta de diseño que algún artesano quisiera desarrollar con relación a los temas que se estaban trabajando en ese momento, unas temáticas de diseño, para tener el tema de inspiración, en tener en cuenta del color, bueno, la forma, todo, y cada, cada artesano según su técnica aportaba, y muchos se reunían en, por ejemplo, alguien que trabajara madera se podía reunir con alguien de cerámica. Con alguien que hiciera joyería, trabajaba con alguien que estuviera haciendo, bueno, cualquier otra técnica atahua. Y entonces, eh, ahí, se, nos estábamos aportando en, en cuanto al desarrollo y la propuesta de diseño. Sí, como, como, como grupo de artesanos que tienen, como mucha experiencia en el manejo de sus técnicas y de sus oficios. Y eso más o menos. Gracias, Norita. ¿Quién le pasa la palabra? Le paso la palabra a... Edgar Sanbrano, ¿ya habló? No. El maestro Edgar. Gracias. Bueno, yo entré a Yael, pues, en plena pandemia, estábamos bastante preocupados en nuestro taller, porque, pues, el bajón fue grande en cuanto a la parte productiva y en cuanto a ventas. Y, pues, eh, aprendí mucho y, especialmente, pues, conocí a muchos compañeros artesanos, conocí sus técnicas y viví de las experiencias de ellos. Entonces, eso fue bastante importante. Por otro lado, eh, algo que fue también muy importante para, para nosotros, para la cooperativa, fue haber logrado aprender bastante el manejo de, de las redes. Y aprender a manejar el Instagram y el Facebook, que fue importantísimo para nosotros, puesto que logramos algunos mercados que fueron interesantes. Lo otro, pues, agradecidos con Liz y agradecidos con el señor Carlos Quiroga, porque, pues, ellos nos daban muchos conocimientos y, aparte de eso, pues, nos incentivaban para que nosotros podamos seguir en el camino. Bueno, igualmente, pues, eh, para nosotros, eh, los, los compañeros de Ecotema, pues, Ecotema tiene alrededor de cincuenta, de cincuenta trabajadores y era difícil de que nos quedáramos sin, sin ingresos. Y esto de, de las redes que empezamos a trabajar nos, nos ayudó hartísimo para no declinar y poder continuar, eh, laborando. Así sea medio tiempo, pero logramos salir adelante hasta el dos mil veinte. Ya en el dos mil veintiuno se mejoró un poquito la situación y, pues, ahora ya estamos de tiempo completo. Eh, muy agradecidos con todo, pues, nuestro producto ha sido muy reconocido a nivel nacional, a nivel internacional. Y, hasta ahora, estamos recibiendo a través, a través de Instagram y Facebook pedidos. Eso ha sido bastante interesante. Muchas gracias. Le cedo la palabra al maestro Juan César Bonilla. Muchas gracias, maestro. Muy amables. Muy buenas noches para todos. Pues, esta experiencia, estos dos años larguitos, ha sido bastante enriquecedora porque, eh, fuera de haber trotado el hielo para empezar a manejar las redes, eh, fuera de reencontrarnos conmigo, con nosotros mismos, en, en el hablar del oficio, en, en el reencontrarnos, con el papel que llevábamos muy adentro del alma, pues, nos permitió, eh, aprender de la mano de Liz y de Carlos, pues, eh, a, a echar el cuento como se debería echar para mostrar de que el, el hecho de ser artesanos no es solamente la elaboración del objeto, sino todo el espíritu y toda la entrega que todos realizamos cuando vamos a hacer el objeto y, y la satisfacción de ver algo terminado cuando, eh, logramos engran, engranarnos en, en un determinado tema y, eh, ver ya una obra, eh, terminada, pues, es muy satisfactorio el poder abrir, eh, la oportunidad de aprender a Instagram, a Facebook, a, pues, a, a empezar a manejar un poquito esto de las redes, pues, ha sido supremamente importante y creo que nos va a marcar la vida, nos va a marcar la vida porque, pues, así como la pandemia nos marcó la vida y logramos salir de ella, eh, esto de, esta iniciativa de Liz y de Carlos, pues, nos marcará la vida, yo creo que a todos los que hemos estado, eh, al lado de ellos, eh, viendo cómo todos, eh, empezamos a prosperar Juan César, ¿a quién le pasas la palabra? Falta María Carmen y Juan Vallejo Le cedo la palabra a Juan Hola, buenas noches Soy Juan Vallejos, estoy en Pasto en este momento y yo me conecté con Agil en, en el 2020 también eh, yo no recuerdo bien de dónde llegó la, la conexión, pues, no, no me acuerdo pero yo en esos días estaba muy conectado y estaba estudiando un poco eh, y no he sido regularmente, no, no, no he participado regularmente porque he estado en sitios donde no tengo internet y este año he estado como más cerca, eh, y he estado en, en algunas reuniones con, con el equipo, eso es, eh, pues, lo que, lo que ha pasado con el grupo Entonces sigue María del Carmen Gracias Gracias Juan Bueno, eh, yo voy a empezar de atrás para adelante, ¿no? Yo creo que, eh, que hoy estemos con Cristóbal y con Bárbara eh, habiendo ganado o habiendo sido elegidos para que Coder House nos ayude a hacer una página web creo que es algo que ni siquiera lo teníamos pensado, ¿no? Eh, yo no sé si pueden llegar a dimensionar lo que significa esto para esta comunidad es tremendo, es tremendo Eh, yo a esta comunidad llego, eh, porque cuando empieza la pandemia empiezan todos estos, estos chats de los agilistas Yo no soy agilista, pero me interesa mucho el tema y, eh, me dedicaba a estar con los artesanos antes de la pandemia tratar de comercializar su, sus artesanías y de transmitir cultura y de mostrar lo que pasaba en el norte argentino y de repente yo vi como los artesanos quedaron aislados que no podían vender sus artesanías y quedaron mudos, quedaron totalmente aislados y silenciados porque al no haber turismo no podían vender y ahí muchos empezaban a hacer otras tareas para poder sobrevivir y todo eso se iba, se iba a perder o se estaba perdiendo y también, así, yo llego a Liz a través de este grupo de agilistas que me comentan que, eh, como yo andaba con las artesanías y quería hacer algo con eso me dicen, hay un grupo que está haciendo agilismo con los artesanos eh, realmente, eh, yo no sé si ustedes seguramente sí, trabajan con estas metodologías eh, en el único, eh, equipo de trabajo en que yo viví el agilismo es en este en, eh, esto que dicen que se pone el corazón que, eh, que está el que quiere estar el que se vive el trabajo colaborativo y el aprendizaje colaborativo y de la vergüenza a veces de decir no sé dónde está el botón para no sé, subir una historia en Instagram era, eh, duro pero muchísima paciencia muchísima paciencia de Liz, de Carlos y de todos, ¿no? para poder ayudarle al otro a que entienda que eso que era tan difícil porque un artesano hace artesanías yo no las puedo hacer tampoco puedo hacer agilismo pero, eh, eh, es diametralmente es, es diametralmente opuesto, ¿no? pero, eh, hoy estar haciendo la página web con ustedes es, es impensado y a los lugares a donde hemos llegado y, de vuelta, yo vuelvo a repetir que en el único lugar en donde yo viví el agilismo es aquí lo, lo otro es, este, todo medio como a la fuerza o decorativo o porque hay un una necesidad económica o hay un alguien que te está obligando a que sigas esos pasos pero, eh, eh el artesano vive en estado ágil o sea, nosotros no le vinimos a aprender no le vinimos a enseñar nada es más, vinimos a aprender porque ellos viven en estado ágil nosotros les enseñamos o lo que pudimos de la tecnología que tampoco sabíamos mucho pero, eh, no importaba cuánto sabías ¿no? yo creo que nosotros yo, por lo menos, vine más a aprender que a otra cosa así que yo celebro agradezco en esta instancia que estamos y esto es hacia el infinito y más allá esto no tiene límites evidentemente yo, yo me uno a lo que dice María del Carmen yo aquí es donde he aprendido agilismo bueno, antes de de proseguir yo quiero contarles que estamos en un Zoom de 40 minutos y quiero invitar a Cristóbal y a Bárbara si quieren unirse por el tiempo que dure el proyecto a nuestro canal de WhatsApp ahí eh les parece bien entonces si quieren aquí a través del del chat nos pueden enviar sus sus teléfonos y de pronto Carlos Arturo y María del Carmen si los pueden incluir de una vez eh para que cuando se acabe este pueda enviar el link y todos podamos volver a entrar eh ok entonces eh yo creería que la siguiente el siguiente paso sería hacernos una pregunta adelante yo quisiera un poco que Cristóbal y y Bárbara nos cuenten qué es una página web por por qué dentro de Coder House está esta oportunidad de hacer una página web como para saber eso que tú planteabas Cristóbal de de definir una expectativa me parece importante entonces cuéntenos de la forma como ustedes visualizan qué es una página web todavía no pensemos en lo que sería la página web para esta comunidad sino técnicamente bueno sin entrar en detalle técnico sino yo también les colaboro pero sí cuéntenos qué es eso qué es una página web bueno tomo la palabra eh bueno recién estoy iniciando en este camino también de programación y también me encantó escuchar todo lo que cada uno tuvo que para decir porque yo me siento identificado también como habías dicho creo que eras vos Carlos la sinergia tal vez entre la programación y el arte también porque uno lo puede hacer a su manera para definir también hay que hacer separar dos conceptos clave ¿no? un sitio web va a ser justamente un sitio que contiene muchas páginas web entonces uno también lo que hace son varias páginas web que están incluidas dentro del mismo sitio ahora este sitio se tiene que mantener claramente y además de tener un mantenimiento yo hasta donde estoy tengo entendido después Bárbara que sabe más también porque está metida a la carrera me va a acotar con la teoría porque eso es más práctico que teoría tenemos lo que se denomina también lo estático es decir algo que que uno que el usuario mismo en su experiencia de usuario no puede intercambiar mucho con la página con el sitio ¿qué quiero decir esto? por ejemplo un sitio web que no es estático por ejemplo permite no sé que una persona que un usuario se cree un usuario en el sitio web por ejemplo o que también compre algo y lo tenga almacenado ahí en el sitio eso es algo más complejo y lleva más tiempo también que algo que es estático sin embargo lo estático tiene un montón de beneficios también sobre todo también para creo que el uso que ustedes le dan yo estuve acá anotando mientras hablaban cada uno muchas cosas también y me encantaron primero me encanta cómo se dicen maestro entre ustedes porque me parece buenísimo decirse maestro creo que a uno le sube mucho mucho el ego de una forma buena también y me gustó no sé si era Juan César o Giovanni que habló sobre cómo las redes sociales ayudaron mucho a incrementar las producciones también y yo creo que el sitio web es algo también que va a acompañar ese incremento y va a ayudarlos a desarrollarse aún más porque nosotros en Coder House tenemos la metodología para trabajar que nos enseñan es una buena práctica que se hace hoy en día en la programación que se llama Mobile First Mobile de Mobile ¿qué quiere decir esto? que el sitio web va a estar pensado idealmente para un celular porque nosotros la mayor parte del día estamos usando el celular y hay muchas más probabilidades de que ingresen a su sitio web a través del celular entonces es como que si vos decís bueno tengo que poner en Argentina decimos la frase toda la carne al asador ¿no? tengo que poner tengo que apostar por todo bueno apostemos a lo móvil también que es lo más moderno y lo que mayor facilidad de acceso tienen las personas entonces ustedes trabajan mucho con todo lo artístico y también con la forma en la que uno le da las cosas porque a diferencia de algo que es industrial yo creo que lo industrial si bien tiene sus cosas buenas carece de ese de ese toque personal que lo hace artesano una artesanía y creo que una idea que se me ocurrió es que el sitio web vaya mostrando también el proceso en el que se hacen las cosas también los conocimientos que los distinguen a ustedes y los conocimientos que los unen entre sí siento que sería un muy buen portal para que personas ajenas y propias a la comunidad pudieran conocer no solamente conocerlos sino saber dónde se encuentran qué tipo de producciones logran ustedes y qué tipo de enseñanzas transmiten porque creo que lo que más importa también en un artesano es los conocimientos que tiene para dar al otro porque cada producto de un artesano habla de todas las cosas que uno fue aprendiendo y cómo lo realiza son un par de ideas que se me estaban ocurriendo a mí ahora Bárbara también puede seguir profundizando en cuanto a lo que nosotros denominamos como sitio web y por qué es importante tener un sitio web también así que le cedo la palabra también gracias yo voy a hablar desde mi experiencia si bien como dice Cristóbal yo tengo un poco más de conocimiento en el área a mí las páginas estáticas particularmente me gustan mucho porque las vinculo con el lado artístico yo creo que toda la parte visual toda la parte íntegra de esa página es la esencia de una página web quizás el hecho de hacer una página quizás un poco más avanzada en cuanto a herramientas que pueden generar un usuario un e-commerce o cosas como las que menciona Cristóbal son páginas más con un fin necesario pero yo creo que una página web estática puede ser muy útil para una comunidad como ustedes ya que tiene como lema transmitir por un lado valores por otro lado cultura por otro lado intereses por otro lado trabajo al tener tanta amplitud visual y tanta facilidad para crear y sumar cosas creo que puede ser una muy buena oportunidad si bien Cristóbal comenta el hecho de mostrar los procesos y demás yo creo que para mí también sería muy necesario tener una parte en la que se destaquen los valores y las visiones y las misiones que tienen ustedes yo siento que el grupo se caracteriza por la unión que tienen por cómo se perciben mutuamente por cómo se apoyan por las definiciones que cada uno toma como propias en cuanto al arte a la artesanía y al artesano como sí entonces creo que eso es algo lindo al igual que como comentaba Cristóbal tanto para que lo vea una persona que sea parte de la comunidad o una persona que está queriendo adquirir un producto independientemente de si uno elige promocionar lo que hace a nivel de atraer clientes que eso también obviamente es algo que está contemplado o si solamente se elige promocionar a la comunidad como comunidad en sí bueno muchas gracias Cristóbal Bárbara Manuel bienvenido Manuel nos queda bien gracias Manuel en este link nos queda un minutico y luego nos vamos a otro si quieres preséntate que lo hemos hecho todos así que adelante te escuchamos mi nombre es Manuel Bartuz maestro artesano del municipio de Galapa Atlántico en la evaluación de las máscaras tradicionales del carnaval de Barranquilla con una experiencia de 37 años en el oficio representando nuestra identidad cultural gracias uy estuvo cortico Manuel bueno fantástico nos queda menos de un minuto entonces voy a armar el otro link y ya nos vemos entonces nuevamente vale mientras nos juntamos y nos organizamos bueno entonces Cristóbal no sé si ya te pudiste unir sí sí al grupo sí recién me acabo de unir estaba agarrando el celular y ahora ha sido creo alguien listo Bárbara ya la subí yo también y ya la hice administradora listo chicos entonces nos vemos ahorita vale chau 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 hasta luego chau 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 chau